hola hola mis amores miren qué deliciosos filetes de pescado con verduras empapelado con mantequilla los que vamos a preparar el día de ahora este es el filete o tilapia que yo estaré utilizando al igual aquí tengo cada una de las verduras que yo estaré utilizando y el papel aluminio tengo un pipián el cual yo voy a estar cortando en bastoncitos o julianas vamos a estarlo cortando de esta manera al igual que estaré utilizando la mitad de un pimentón anaranjado y uno amarillo estaré utilizando cebolla morada y cebolla blanca la voy a estar cortando en medias lunas delgadas recuerda que con las verduras también tú puedes hacer el corte de tu preferencia estaré utilizando dos jalapeños pero sin semillas con la ayuda de una cuchara mira lo fácil que es retirar las semillitas es mucho más fácil práctico y pues más rápido voy a estar cortando los jalapeños también igual en bastoncitos al igual que un whisky a mí me gusta que el whisky o el chayote me quede de esta manera una vez que ya tengamos todos estos vegetales o verduras voy a estar utilizando también en rodajas un tomate lo vamos a estar poniendo acá junto con el plato y tengo los cinco filetes de pescado que lo vamos a estar sazonando a mí me gusta utilizar este ovei es de sazonador para mariscos y es cero en sodio es súper saludable pero recuerda que tú puedes utilizar los condimentos que sean de tu preferencia o los que tú siempre estás acostumbrado a utilizar en tu casita estaré sazonando también con pimienta molida blanca y este es ajo en polvo puede utilizar ajo fresco si tú no tienes ajo en polvo recuerda que siempre te he mencionado que lo puedes rallar con la ayuda de un rallador y pues de esa manera se va a deshacer a los mariscos para mí es muy importante siempre agregar lo que es el orégano y como pudiste ver me gusta deshacerlo en las manos porque de esa manera pues queda más así más deshecho una vez que ya hayamos hecho este paso hay que masajearlos por ambos lados para que el filete de pescado agarre el sabor voy a estar agregando un poquito más de sazonador porque para mí le hacía falta al igual que voy a estar agregando una pizca de sal si te das cuenta en esta receta no te he dado exactamente las cantidades de los sazonadores porque tú puedes aquí quitar y poner y agregar la cantidad que tú quieras vamos a estar utilizando el papel de aluminio recuerda que tiene dos lados el lado brilloso y el lado opaco a mí me gusta utilizar donde está el lado opaco agregué un chorrito de aceite extra virgen de olivo es totalmente opcional y vamos a estar agregando lo que es el filete de pescado y la verdura aquí va a ser la cantidad que tú quieras agregar al igual el orden no importa puedes agregar las cantidades y las verduras que tú quieras ya para coronar en la parte de arriba para mí sí es importante agregar lo que es el tomate y algunos le voy a estar agregando jugo de limón aquí encima pero es totalmente opcional también es muy importante agregar un poquito no más de margarina o mantequilla pero yo estoy utilizando mantequilla sin sal y de esta manera es como lo vamos a cerrar mira es súper fácil y bien práctico y aparte que pues no se les entra para nada lo que es el agua y se van a cocinar con el vapor el mismo paso vamos a seguir haciendo solamente que a estos yo estuve agregando un chorrito de limón la cantidad de limón aquí va a ser opcional va a ser también la cantidad que tú quieras agregar y también pues las verduras seguiremos haciendo el mismo paso con todos los demás filetes de pescado y si has llegado hasta aquí del vídeo te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo estás suscrito a que me regales una manita hacia arriba y que me ayudes a compartir estos vídeos ya que es de muchísima ayuda para el canal y para mí ya que pues youtube me sigue recomendando los vídeos cuando me dejan esa manita arriba y acá continuamos con la receta voy a estar agregando cilantro fresco ya que pues aporta un sabor y un aroma súper delicioso agregamos un poquito más de jugo de limón y por esa razón agregué una pizca más de sal y la margarina que pues no nos puede faltar créeme que le da un sabor súper delicioso y aparte que quedan súper jugosos y ya una vez que los hayamos tapado todos los filetes de pescado los vamos a poner a cocinar en una carcerola o sartén recuerda que también los puedes meter al horno en una bandeja grande puedes meterlos al horno si así lo deseas igual te van a quedar bien cociditos yo estoy utilizando una sartén grande con tapadera y voy a agregar solamente un poquito de agua con muchísimo cuidado que pues no vaya a entrar hasta arriba solamente el medio vaso de agua y lo dejamos cocinando con el fuego bien pequeñito yo solamente los cocine por 10 minutos pero con el fuego pequeño te sugiero que los estés cambiando los de abajo lo pongas hasta hacia arriba y te recomiendo que los estés checando y que aquí tú le des el cocimiento que tú quieras a las verduras a mí con 10 minutos créeme que me quedaron súper cociditos aparte pues los vegetales como a mí me gusta que me queden siempre al dente a mí no me gustan las verduras desechas como ya bien te lo he dicho anteriormente en algunos de mis otros vídeos mira que esto huele súper sabroso aparte como pudiste ver es una receta súper práctica fácil rápida y es muy saludable este filete de pescado empapelado con margarina o mantequilla y con verduras es ideal para cualquier ocasión puedes acompañarlo con una ensalada o con un arroz blanco o porque no con una quinoa ya que pues con quinoa es un platillo mucho más saludable yo lo estoy acompañando con una quinoa que me preparé de con garbanzos que es súper sabrosa ideal como te dije para cualquier ocasión y es alta en proteínas y es ideal para bajar de peso espero que esta receta haya sido totalmente de tu agrado nos vemos primeramente dios en un próximo vídeo nos vemos y hasta la próxima bye bye